porque luego que no se va a mal por eso pero también ayuda bueno, y cuando abres el pecho y cuando todo el pecho hace el pecho de la aplicación automáticamente entonces es todo básico saco 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 entonces mi cuerpo está dividido en dos estoy solo en un momento de estar saco saco sus brazos todo es bonito sus brazos porque no me digan el costador ya, tomando, dúganse la otra estoy tomando algo a la bocaleta vamos a hacer algo fácil voy a levantar voy a subir voy a sacar y regreso los que quieran todas se levantan a bailar y estiro voy a sacar abajo y regreso arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver